Una pregunta que ustedes siempre, que creo que casi la mitad de mis suscriptores se hacen es ¿Por qué no han subido videos por un largo, largo, pero que larguísimo tiempo hasta que subí el de Barcelona? Uno. Ah, estoy anunciando no mi retiro. Ojo, ojo. No, no sin tristeza, no estoy enfermo ni nada. Si no, me tome un pequeño descanso. Además, que en esta semana inicio exámenes finales del periodo. Y espero ganarlos, porque si los gano, habré un especial. También el especial vendrá con campeonato de fútbol que estoy haciendo en mi universidad. Y etcétera, las cosas. Me voy a tomar un descanso en esta semana. Solo es una semanita, tranquilo, o sea, largo. Y el descanso de la serie de Skibidibook no ha terminado. Tranqui, tranqui. Además, estoy editando ahorita mismo un video, buscando el sonido. Ahorita lo tengo que editar, pero ahorita voy a hacer un cubo de qué tengo que hacer. Pero, no se alarmen, tranquilos. Regresé. Ya voy bien. Me tomé un descanso, porque hubo un examen, sorpresa. Y tuve que repasar rapidísimamente en unos cinco minutos. Y fue en casa, o sea, aquí. Porque ya estaba alistándome para irme. Y imposible. Serio. Imposible. Y me preguntarán algunos, ¿qué pasó con la serie de Skibiditoilet de plastilina? Sí. Mi hijo botó las plastilinas. Bueno, yo. Yo juego con las plastilinas. Sí me gustan. Desde pequeño. Me gustan bastante. Para hacer figuritas, nomás. Ahí las dejo tiradas, más o menos. Las dejo como reflejos. Y esas eran figuras de Skibiditoilet. Las quise hacer por pasión. No, no hay que haya una serie o algo. Lo que sí hay una serie de Skibidibook. Y será, creo que, el final en el Skibidibook 100. Hay mucho camino por recorrer. Yo ya tengo el boceto del Titán Cámara. Bueno, el Titán bocina linterna. O sea, que es como un cámara, pero linterna y así. Pero, mejorado. Porque la otra vez, lo miramos y lo dañaron. Y no sé, pero no les voy a comentar más. Desde el número de Popopoy. Que ya lo di. Yo no se los voy a dar porque eso no es exclusivo. Pasups. Hasta el video que he subido más reciente. El de No Leí. El del número de Popopoy fue en Halloween. El No Leí fue ayer mismo. El de Barcelona. Creo que ha tenido muchas vistas. Pero bueno, voy a hacer un cubo. Después mando una historia para ver cuántos me apoyan. Para ver cómo estaba antes y ahora cómo está. Los que quieran suscribirse, se suscriben. Y los que se suscriban, vayan al video, ver rápidamente. El video de Popopoy. Está en mi canal. Si es que ven esto, desde shorts, partes. No sé si lo subiré así. O por video normal que se hayan encontrado. Vete a mi canal. Suscríbete. Dale like. Comenta. No sé. Me regalas tales, un saludito, cualquier cosita. Necesito suscriptores. Apóyenme, Popis. Ay, Dios mío. Yo parezco YouTube de crítica. No, mentira. No, pero en serio. Necesito que se suscriban. Porque ya casi estamos llegando a nuestro especial de 20.000 suscriptores. Sí, ya sé que es muy poquito. Pero bueno. Yo solo confío. Eu confío. Yo confío en ustedes que se suscriban para llegar a los 100.000 suscriptores, por lo menos. Y unas 100.000 vistas en unos videos. Me apoyen, me sigan, todo lo que quieran. Pero por favor, solo un 20% que ven mis videos, se han suscrito a mi canal. Se los ruego. Soy colombiano de pasión. Se los ruego. Solo tengo 14 añitos. Por favor, se los ruego. Por favor, suscríbanse. Se los ruego. Y me voy. Me despido como God Free Gamer. Hasta adiós nuestros God Fritas. Ah, también. God Free Gamer ya está muerto. Adiós mis... Mis... Superstars. Se les voy a decir antes. Pero bueno. Ya... Ya... Cambio de temporada será 20.000 suscriptores. Con eso vendré a los especiales y todo eso. Ya hablaré en el... En mi canal. Los que quieran, vayan a ver el canal de God Free. Lo cambié por el de Gatitos Gamer. Ah, no. Tengo el de Gatitos Gamer. Que solo tiene unos dos videos. Pero vayan a suscribirse. Mis gatos suben videos. Son mis voces. No importa. Solo los quiero. Los amo. Los adoro. Mis pedazos de... Amorosos. Que no puedo decir cielo porque ya... Copyright. Pero bueno. Espero que se suscriban al canal. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.